Muy bien, es hora de usar esa lupa que sé que escondes en tu cajón. Estás a punto de poner a prueba tus habilidades de detective y lógica. Y como he dicho prueba, no olvides contar tus respuestas correctas y verificar los resultados al final del video. ¿Listo para sumergirte? Bien, tengo justo lo que hace falta. Número 1. Dos cubos. Tienes dos cubos de agua. En el primer cubo, el agua está a 38 grados Celsius. En el segundo cubo, el agua se enfría a menos 73 grados Celsius. Debes soltar dos monedas simultáneamente en los cubos. ¿Qué moneda alcanzará el fondo más rápido? La moneda arrojada al agua tibia. La otra no se hundirá en lo absoluto porque el agua en el cubo está congelada. Libre soy. Número 2. Un neumático pinchado. Un hombre conducía su automóvil desde Nueva York a Boston. Solo al final del viaje, descubrió que una de las llantas de su automóvil había sido pinchada desde el principio. Aún así logró llegar a su destino con éxito. Y su viaje no se vio afectado por este problema en absoluto. ¿Cómo es posible? El neumático pinchado era el de repuesto. Número 3. Notorios ladrones de bancos. Los detectives habían estado tratando de atrapar a dos ladrones de bancos infames durante varios años. Y finalmente, después de otro robo, lograron capturar a uno de los criminales. Los oficiales de policía lo interrogaron durante dos días. Pero no dijo nada sobre el dinero robado o el paradero de su cómplice. Aún así, en las siguientes 24 horas, los detectives lograron encontrar el lugar donde estaba escondido el dinero. Era una pequeña casa en los suburbios. En su sótano, había un hombre que parecía muy emocionado de ver a la policía. Dijo que había estado atrapado en la casa durante una semana. Nadie lo había visitado y estaba empezando a quedarse sin comida. Por eso estaba tan feliz de leer las buenas noticias en el periódico. Los policías se dieron cuenta de inmediato de que era el cómplice que habían estado buscando. ¿Cómo? Si estaba atrapado en el sótano, ¿cómo podría conseguir periódicos nuevos? 4. Guardias Robots Quedaste atrapado en una habitación extraña. Brillante, hecha de metal y sin ventanas. Tiene dos puertas. Una lleva a la libertad. Un peligro espera detrás de la otra. No sabes qué puerta puede salvarte la vida. Dos robots vigilan estas puertas. Están listos para permitirte salir por una de ellas. Pero una vez que eliges una puerta, no puedes cambiar de opinión. Por el lado genial, puedes hacerle una pregunta a uno de los robots. Pero uno de ellos siempre dice la verdad. Y el segundo siempre miente. Pero no sabes cuál es cuál. ¿Qué pregunta debes hacer? Si le preguntara al otro robot qué puerta es segura, ¿qué respondería? El robot honesto te diría la verdad y te señalaría la puerta peligrosa. Y el mentiroso va a, bueno, mentir. Y también señalará la puerta peligrosa. Todo lo que necesitas es salir por la otra puerta. Número 5. Una estratagema engañosa. El director de una gran empresa regresó del almuerzo y descubrió que su caja fuerte había sido forzada y que todo el dinero había sido robado. En el interior vio una nota. Ni siquiera pienses en llamar a la policía. Bueno, el hombre hizo exactamente lo contrario. Llamó a la policía y les dijo que sospechaba que su medio hermano, David, había cometido este crimen. Uno de los policías visitó a David y le hizo varias preguntas. Pero el hombre le mostró al detective su brazo derecho, que estaba enyesado. Mira, me rompí el brazo hace solo un par de días. No podría entrar a la oficina de mi hermano o escribir una nota. El oficial de policía no tenía nada que hacer más que irse. Decidió almorzar en un café al otro lado de la calle del departamento de David. Media hora después, el detective notó que el hombre salía de casa. En ese mismo momento, el detective se dio cuenta de que era el hermano quien había robado el dinero y se apresuró a arrestarlo. ¿Cómo lo supo? El oficial de policía notó que mientras salía de su departamento, David no tenía el yeso en su brazo derecho, sino en su brazo izquierdo. 6. Un contrabandista. La policía sabía que un hombre de negocios contrabandeaba diamantes, pero no podían probarlo. El hombre volaba por todo el mundo y siempre traía una pequeña maleta. Como el empresario nunca usaba artículos de tocador del hotel, siempre tenía las mismas cosas en su maleta. Una pijama, una camisa, un par de jeans, calcetines, una navaja de afeitar, un tubo de pasta de dientes, un poco de crema de afeitar, un cepillo para el cabello, jabón, una botella de perfume y una toalla. El detectivo invitado a ayudar con el caso examinó esta lista y descubrió qué objeto utilizaba el empresario para contrabandear diamantes. ¿Puedes resolverlo también? El hombre pasaba gemas de contrabando en el tubo de pasta de dientes. Siempre lo llevaba en su equipaje, pero nunca tenía un cepillo de dientes. Ah, y eso demuestra que también tenía mal aliento. Número 7. Lazos familiares. El pequeño Jamie señala a alguien y dice, Ella es la hija del único hijo de mi abuela. ¿Es alguien que es un familiar de Jamie? Sí, es su hermana. 8. Una caja peligrosa. Estás encerrado en un sótano. Si quieres salir de allí, debes poner tu mano en una de las tres cajas. La primera caja contiene ratas, la segunda está llena de serpientes y en la tercera hay arañas. ¿Qué caja debes elegir? Teniendo en cuenta que no sabes qué especies están ocultas en las cajas, debes averiguar qué animales son los menos peligrosos. Las ratas transmiten muchas enfermedades que pueden afectar tu salud. Para atrapar algunos gérmenes desagradables es suficiente con tocar al roedor. Alrededor del 15% de todas las especies de serpientes son peligrosas para las personas. De más de 35.000 especies de arañas existentes, solo varias docenas, menos del 1%, pueden producir veneno que es tóxico para las personas. En otras palabras, opta por las arañas. Aunque toda la experiencia puede ser desagradable, es menos riesgosa. Aún así, tú primero. Número 9. Documentos importantes. John, el director de una gran empresa, logró persuadir a sus socios para que firmaran un acuerdo súper importante. Luego, puso ese documento en una carpeta y lo dejó sobre la mesa en su oficina privada. Cuando llegó al trabajo a la mañana siguiente, la carpeta ya no estaba. John reunió a todos los empleados que estaban en la oficina en ese momento y los interrogó. La señora de la limpieza dijo que había estado ocupada lavando el piso y que no había prestado atención a nada. El diseñador explicó que no había dejado su lugar de trabajo ni siquiera una vez. Además, como artista, él no tenía interés en los documentos del acuerdo. El contador admitió que había entrado en la oficina de John para firmar algunos documentos. Pero una vez que notó que no había nadie adentro, se fue inmediatamente. ¿Quién robó la carpeta con el acuerdo? Fue el diseñador. De lo contrario, ¿cómo podría saber que la carpeta que falta tenía un acuerdo adentro? Número 10. El acertijo del día de la semana. Si hoy es viernes, ¿qué día de la semana será en 72 días? Domingo. 72 días igual 10 semanas más 2 días más. Viernes más 2 días es domingo. Número 11. Rompecabezas de calcetines. Matthew usa calcetines negros o blancos. Una noche, tiene prisa para prepararse para una cena romántica con su novia. De repente, se va la luz. El chico tiene 10 calcetines blancos y 10 calcetines negros en su cajón, pero todos están mezclados. Si está completamente oscuro en la habitación y Matthew no puede ver nada, ¿cuántos calcetines debe sacar del cajón para obtener 2 a juego? Solo 3. En un conjunto de 3 calcetines, seguramente tendrá 2 calcetines del mismo color. Número 12. Meses de verano. ¿Qué puedes ver a comienzos de junio y julio? Que nunca verás en ningún otro mes. La letra J. ¿Estás bromeando? Número 13. Una historia de fantasmas. Jessica está en una casa abandonada que tiene una mala reputación por ser embrujada. La niña está en una habitación oscura y sabe que hay un fantasma adentro. Al mismo tiempo, ella es la única en la habitación. ¿Cómo es posible? Jessica es el fantasma. Número 14. Un problema fronterizo. Una vez encontró un automóvil justo en la frontera entre dos países. El auto estaba vacío y su baúl estaba lleno de monedas de oro. Los funcionarios de la aduana se dieron cuenta de inmediato de que alguien estaba tratando de pasar oro a través de la frontera. Pero, ¿los guardias fronterizos de qué país deberían investigar este caso? Se supone que los guardias fronterizos no investigan nada en absoluto. Eso es lo que hace la policía. Ah, sabía que estabas esperando los resultados, así que veamos. Si has resuelto de uno a cinco acertijos, practica más. Considera convertir la resolución de acertijos en una actividad cotidiana o busca algunos cursos de detectives. Si has respondido correctamente de seis a diez acertijos, estás a medio camino. Todavía no eres un detective certificado, pero sí el asistente de un detective. Si has resuelto de once a catorce casos, ¡bienvenido a bordo! ¿Quién es todo el derecho de estar en el mismo equipo que Sherlock Holmes y otros detectives legendarios? Oye, Sherlock, ¿cuál fue el grado más alto que has completado? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale al video un me gusta y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.